Super Clean, fanáticos de la limpieza. ¿Qué pasa con la seguridad interna del Corralón Municipal? ¿Es verdad que los trabajadores expresaron algún nivel de oposición a la colocación de cámaras? No, es más, es un proyecto elevado desde el Departamento de Mayordomía, ya de varios años. Y es más, tenemos un problema de comunicación entre el Corralón y la central que monitorea, que es una señal, por supuesto, que hay que ponerla con una antena. Y la hemos solicitado a todos los gobiernos que han pasado, porque ya van dos gobiernos que tenemos este problema. Y nunca se puede llegar a la conclusión. Este gobierno quiso ponerlo dentro de seguridad ciudadana. Y nosotros, por supuesto, estamos diciendo que esto es seguridad interna. Entonces tenemos que arbitrar los medios para que seamos un ente seguro. Sobre todo donde se mueve mucha fortuna en nivel de equipo, de equipamiento. A ver, para que se entienda, lo que querían hacer era que fuera la filmación de las cámaras de seguridad del Corralón al centro de monitoreo. Exactamente, centro de monitoreo que... Aclaremos esto, hay dos centros de monitoreo. Uno es interno, que es el que maneja el departamento de mayordomía, y otro es a nivel ciudad. Seguridad ciudadana tiene su monitoreo. En este caso, este es un circuito cerrado, que es justamente toda la seguridad interna. El Corralón específicamente tenía 16 cámaras que no están conectadas. Hoy no sabemos, en realidad, si están funcionando o no. Lo que hay que verificar. Pero esto se necesita de una decisión política de inversión. No se hizo. Ahora estamos, por supuesto, con las consecuencias. Ustedes me imagino que conviven con esta incomodidad que genera que ante un episodio de estas características, la sospecha recaiga, obviamente, en lo que estructuralmente corresponde al trabajo en el sector del Corralón. Porque cuando se dicen 8 baterías de camión son 160 kilos, más material eléctrico, da la sensación de que ahí entró un vehículo, muy mínimamente. No, bueno, vamos a investigar a ver cómo fue el robo y yo le puedo decir, son 20 kilos cada batería, dos personas la trasladan en un instante a otras dos personas. O sea, hacemos un pasamano y sale. O sea, ¿cómo manejamos en el taller nuestro, con la falta de elementos, 5 baterías? Las manejamos a mano. Dejemos de preocuparnos a ver si entró o no entró un vehículo y empecemos a poner monitoreo en la misma sala del Sereno que tiene que vigilar una manzana, un cuarto de manzana. De equipo que, ¿cuántos son 5 camiones? Bueno, el parque automotriz le hemos propuesto que hagan una forma de estacionamiento para que sea mejor vigilado, no se hizo. Que haya una barrera de control, no se hizo. Bueno, esperamos que haya decisiones. Mientras tanto, seguimos sufriendo los robos.